Una vida completamente ligada al deporte es la que vive Daniel Aceves Villagrán, medallista olímpico que en Los Ángeles 1984 alcanzó la presea de plata en lucha grecorromana. Si no de algún ese momento es el que uno atesora, porque hay una serie de sentimientos encontrados. Y te dices a ti mismo, si volviera a nacer lo volvería a intentar. No me podría entender ni podría justificar mi existencia sin el tema del deporte. Vivo total y absolutamente agradecido de esa posibilidad. Nacido el 18 de noviembre de 1964, siempre ha estado inmiscuido en el ámbito deportivo, en un inicio por su padre, quien era el luchador profesional Bobby Bonales. Como niño me tocó una etapa corta de las vivencias con mi papá como luchador, pero creo que eso influyó de manera determinante para que mi hermano y yo quisiéramos ser luchadores. Pero lejos de ver capas, máscaras y un ring, encontramos un grupo de jóvenes que eran luchadores, pero tenían que hacer ejercicios con pesas, hacían fútbol, básquetbol, técnicas de lucha, y era el encuentro con la lucha olímpica. Entre aprendizajes, fracasos pasajeros y triunfos inolvidables, Daniel Aceves recuerda episodios como el viajar más de 76 horas en autobús hasta Nuevo México para competir en un selectivo solo con el objetivo de cumplir su sueño, competir en Juegos Olímpicos. El momento en donde tú estás en el podio, recibes la medalla, ves la bandera, y sobre todo queda un sentimiento también de frustración, porque en el desarrollo de la lucha final yo gané la medalla de oro. Hubo un toque de espalda de más de 15 segundos del luchador japonés, con lo que ahí debió de haber terminado el encuentro. No solo hubo una parcialidad, sino que hubo una gran injusticia al no marcar el toque de espaldas del japonés. Vinieron las Copas del Mundo en Tokio y Moscú, donde ganó medallas de plata, y el oro en el Mundial Militar, en la entonces Unión Soviética. Fue previo a los Olímpicos de Seúl en 1988, que aparecieron lesiones en las rodillas, que lo obligaron a su retiro de la actividad deportiva. Cuando ya no te sabes con las capacidades de poder ser de los mejores del mundo, yo creo que hay que abandonar sueños para ir en busca de otros. Hemos tenido una participación en otros ámbitos. Por ejemplo, fui el primer medallista olímpico con un cargo de elección popular en 1988, en la Asamblea del Distrito Federal en ese entonces. Y hemos estado, y lo voy a estar durante toda mi vida, tratando de abonarle en políticas públicas o en propuestas que tiendan a mejorar el tema del deporte y la cultura física. Con información de David Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.